hola gente como están espero que viene estamos en un nuevo vídeo de un nuevo capítulo no viva reacción de hincapé llamada de perfecto el proyecto o sea el proyecto del perfecto previo no voy a decir nada pero con la mientras se han dado cuenta de que no sea hincapé últimamente por hincapó tiene meta pues si la palabra correcta así nomás no porque la mierda así que seguramente haya muchas partes censurables que la verdad que este vídeo así que nada te dejo el link del vídeo original y del canal abajo en la descripción del canal no una roba así que nada vemos el videíto lo mismo la voz está bueno aunque solamente sea la original no en inglés a la mierda esa fece de montacombator apá pero el asalcamiento no ¿Va a ir diferente o no? Ah, no. Ah, le chocó todo un huevo. No pisaba, no le importaba nada. ¿Quién se atipa, boludo? ¿Qué es lo apareciendo en el cineador, fútbol? No voy a decir nada. Ok. ¿Bueno? 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 Muy funable esto. Muy funable. Ok, varias animaciones. Ah, mierda, se los montamos, boludo. Y son dos más. Ok. Un episodio cada dos meses. Ahora está listo a rescate los de uno al cuatro. Oh, se tomó el tiempo. ¿Va a ser? Está bueno, me estaba, a ver. Acá no he hablado de aquí, no, porque está bastante bueno. ¿Ya está? Ahí está. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríos y comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo o en la descripción. Compartan el video, así que hacemos más. No se olviden de darle click en la campanita, así que la campanita se identifica cada vez de un video. Si no lo sigues a notificar, subo un video todos los días a las 9pm o a la Argentina. Y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5pm o a la Argentina en Twitch. ¿Puedo hacer otros días directos? Sí. Pero seguro son lunes, miércoles y viernes. Acá está la tarjeta con la bioreacción anterior a la bioreacción siguiente. Abajo en la descripción está la lista de la producción con todas las bioreacciones que hicimos hasta el día de hoy. Tenemos código de educador en Epic y en Fortnite. Así que si compran un juego en Epic o una esquina o baila o lo que sea en Fortnite, puedo utilizar mi código de educador que es MartinQui, todo junto y como mayúscula. Si no saben cómo se escribe, abajo en la descripción desaparece la parón. También quiero agradecerte C.Games por ser miembro de Nivel Ambu. Uno de los beneficios de ser Nivel Ambu es que te salude al final de cada video. Si quieres ser miembro, al lado de la botón suscribirse, está el botón unirse con los tres niveles de membres y todos sus beneficios. También está el botón gracias. Si quieres apoyar el canal, puedes mandarme un gracias que sería un comentario con donación. Yo lo responderé, le daré me gusta, le daré corazón, lo fijaré en los comentarios y lo pondré en la siguiente bioreacción. Y tenemos una página oficial del canal con monstruos secretos, música, ampas, juegos y un montonazo de cosas que no se lo pueden perder. Así que nada gente, un saludo, los quiero un montón, cuídense y bye, chau. ¡Gracias!